Ya está en nuestra mesa de trabajo el comandante del departamento de policía Arauca, el coronel nuevo, el que asumió, el coronel Carlos Angarita, quien se está presentando en diferentes entidades públicas, también en los diferentes medios de comunicación, para hablar temas importantes de su llegada, coronel, también de temas de seguridad, porque la verdad hay muchas denuncias sobre materia de seguridad en el departamento de Arauca, y la verdad, coronel, muchas gracias por aceptar la invitación, y coronel, muy buenos días, y bueno, ¿desde cuándo usted asume la comandancia del departamento de policía de Arauca? Gracias, buenos días, primero que todo, gracias por la invitación, para nosotros, como representantes de la policía nacional en el municipio, o mejor, en el departamento, es fundamental estos espacios. Gracias, gracias a estar asumiendo esta semana como nuevo comandante del departamento de policía de Arauca, como lo he dicho en diferentes escenarios, con muchas expectativas, con muchos retos, una zona nueva para mí, pero he tenido la fortuna de trabajar en el llano, lo que pues nos ayuda a la hora de tomar decisiones para enfrentar la delincuencia. Coronel, ¿de dónde es usted y de qué departamento llega a Arauca? Bien, yo soy de la ciudad de Bogotá, he trabajado, como les decía anteriormente, en lo que es Guainía, Guaviare, Meta, he trabajado también en el sur del país, vengo de Tumaco, Nariño, deseamos unas labores operacionales interesantes para la mejora de la seguridad ciudadana en cada uno de los territorios. Coronel, manifestaba usted en la presentación que hizo en la asamblea del departamento de Arauca, que ha trabajado en diferentes zonas del país, pero es la primera vez como comandante del departamento de policía acá en esa hermosa región del país. Realmente es una buena oportunidad que la institución me da para liderar un proceso operacional y preventivo de la Policía Nacional en este hermoso departamento. Bueno, Coronel, entrando ya en materia, tiene que ver con la parte de seguridad en el departamento. Hay muchas denuncias que la seguridad se ha deteriorado en diferentes municipios. Se están presentando muchos homicidios en algunos municipios del departamento, como Tame, que Tame ha sido uno de los municipios más golpeados en materia de homicidios. ¿Qué se va a hacer, Coronel? ¿Cómo recibe usted al departamento en materia de homicidios? Lo recibo con un índice de homicidios de 56, homicidios con relación al año pasado, a la fecha de 70, pues obviamente tenemos 14 menos, pero eso no quiere decir que debemos dejar de trabajar. Hay que seguir trabajando. El trabajo interinstitucional con otras fuerzas, con otras instituciones, es fundamental a la hora de ejercer cualquier control en materia de seguridad ciudadana. Nosotros, en este nuevo modelo de vigilancia, aplicado o direccionado por el señor director de la Policía Nacional, mi general William René Salamanca, nos habla de una alianza entre tres entes fundamentales para contrarrestar el delito. Y eso es lo que tenemos que nosotros mostrar y hacer evidente y hacer fuerte. Es decir, las alianzas con las comunidades, con las autoridades, ustedes hacen parte de las comunidades, las autoridades departamentales y municipales y nuestra fuerza pública. Si eso nosotros lo mostramos, lo hacemos ver fuerte ante estos grupos que quieren alterar el normal desarrollo de la convivencia pacífica entre nuestros territorios, les va a ser un poco más difícil, porque van a haber gente unida y comprometida con su seguridad. Coronel, ¿hay alguna estrategia que usted va a implementar como nuevo comandante para la seguridad en Arauca? La política primordial, que a veces uno la relega a un lado por ser más operacional, es el tema preventivo. O sea, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en este grupo que nuevamente renace en la Policía Nacional, que es la Policía Comunitaria, que es la que la gente va a ver como su policía amigo, su policía cercano, su amigo, en parte le dicen el partner. Ese tipo de policía no tanto reactivo, pero lo debe haber obviamente el reactivo, porque es el que va a conocer los casos de alteración de la convivencia. Pero haber un policía que va a estar cercano al ciudadano, que va a estar conociéndole los problemas de primera mano al ciudadano. Me hablaban de programas tan interesantes como hoyos comunitarias que toca volver a traer al departamento. Estas cosas a veces son tan pequeñas, pero de cosas tan pequeñas realmente se hacen construcciones muy grandes, y eso es lo que busca el director de la Policía Nacional, el comandante de región, mi general José James Roa Castañeda, y quien le hable. Coronel, en un tiempo aquí se implementó un programa radial que se llamaba Cuéntale al Comandante. Allí eso la comunidad llamaba tanto de hurtos, de riñas, de diferentes, hasta del mismo atentados terroristas en esa época que Arauca estaba. Pero eso se acabó. Ese programa se acabó y eso tenía mucho acercamiento con la comunidad. ¿Se va a volver a implementar este programa para acercar más a la policía con la comunidad? En el modelo de vigilancia enfocado en comunidades y territorios lo que buscamos es que el ciudadano se acerque más al policía. Se acerque más a su comandante. Programas como este que en un pasado dieron resultado, y de acuerdo a estudios realizados, pues fueron efectivos. Pues la idea es volverlos a tener. Yo hablaba con el alcalde de Tame, el alcalde de Arauquita, el alcalde de Arauca, el alcalde de Saravena, Fortul. Y ellos me decían, vaya a nuestros municipios y hable con la gente. Ese es cuenta del comandante y si, con la ayuda de Dios, porque siempre de la mano de Dios todo, soy un fiel creyente de Dios. Sí, señores. Es llegar allá y que la gente le hable, se acerque. Me hablan mucho que quieren ver al comandante en la calle. Me gusta la calle, me gusta la calle, me van a ver en la calle. Cuando me vean en la calle, acérquense, comentenme problemas, lo que sea, presentar. O simplemente una conversación para afianzar esos lazos, policía-comunidad. Coronel, aquí en Arauca, pues, como dice, todos no, todos no están involucrados, pero hay mucho que la comunidad no denuncia. Es porque algunos de la institución de pronto tienen vínculo con algunas personas que están haciendo algo ilícito. ¿Qué se va a hacer como para depurar esa situación que se está presentando en Arauca? Los trabajos internos, de valga la redundancia, les voy a decir, control interno de la policía, cada vez se van enfocando más y son más exigentes. Unidades de contra las tenemos acá contra inteligencia que nos ayudan a depurar a estos miembros de la institución que realmente dañan y manchan el buen nombre de la misma. La idea es atacarlos, ser contundentes con este tema, porque policía debe ser un ejemplo ante la comunidad. Coronel, ¿qué se va a hacer con...? O sea, en Arauca se acabaron los patrullajes de la policía, anteriormente se hacía en conjunto con el ejército, infantería marina, migración Colombia, pero eso se acabó. Se acabó y la gente quiere ver la policía en las calles para sentirse segura. ¿Se va a implementar nuevamente estos patrullajes, estos puestos de control? Esa cooperación interinstitucional debe ser fuerte y debe ser evidente, o sea, ante los ojos de la comunidad. Ayer casualmente, lo toqué anteriormente, una reunión con mi general africano, donde tocamos este mismo tema. Los celos profesionales, que eso fue un tiempo atrás, eso ya pasó. Aquí es fuerza pública, tenemos un enemigo común, que es la delincuencia. Entonces, tiempos atrás sí se veía, digamos, esa rivalidad entre fuerzas. Nosotros los medios comunitarios decíamos, el que más saque pecho. Exacto, entonces el que salga en la foto, y en la pancarta el que salga en la foto. No, últimamente se me han dado cuenta que en la foto salimos todos. Eso deja un gran mensaje de cooperación. Lo estamos implementando, hablamos con mi general, lo vamos a implementar en TAME. La idea es que los patrullajes salgan combinados entre policía y ejército, que estas labores de, digamos, de registro y control, se noten las dos fuerzas unidas, para ese mismo mostremos capacidad y mostremos fuerza ante la delincuencia. Coronel, seguridad en la zona de frontera. Arauca es una, aunque es difícil, es difícil controlar la frontera con Venezuela, pero ¿qué se va a implementar en este sentido? Mire, que hemos hecho unos trabajos interesantes con migración. Yo apenas llevo una semana, pero veo un trabajo de alcalde de Arauca Capital, Migración Policía Nacional, muy bueno, donde se está controlando este tema de ingreso por el río, especialmente, controlar el río es casi que imposible. Pero se están haciendo estrategias, que ese es ataque permanente, ataque permanente. Y vemos el alcalde y el gobernador comprometidos con este tema, la asamblea comprometida. Voy a hablar también con el consejo, porque yo sé que también de Arauca, porque está a Capital, porque está comprometido con este tema. Y él, ¿cuál es la estrategia? Ser recurrente y persistente. Hay que ser persistente y seguir atacando los focos donde ingresa. ¿Sí? Se hizo ya un procedimiento donde se despejó una zona, la idea, y se volvió a hacer esta semana. Los acompañé, tuve la oportunidad de acompañarlos un rato a verificar el tema, el trabajo coordinado entre autoridades civiles, en este caso alcaldía, todos sus entes de alcaldía, migración, policía nacional, ejército y armada. Me hubiera gustado que hubieran estado con la próxima. Tenemos que invitarlos. Claro, sí, señor. Ustedes son nuestra voz. Entonces, tienen que estar ahí. Y vieron el trabajo tan interesante que hicimos con todos los entes, como nos podemos nombrar, alcaldía, secretaria de gobierno, estuvo armada, ejército, migración y policía nacional. Eso es lo que hay que mostrar. Eso es lo que hay que vender. Pero venderlo de una forma efectiva. No solo que queda ahí, ya hay cada uno que va por su lado. No. Y ser recurrente y ser permanente, que es lo que me he dado cuenta que está pasando en Arauca Capital. Son recurrentes, son permanentes y eso afecta al delito. Coronel, el tema de secuestros en el departamento de Arauca, ¿cómo los recibe? Y la verdad, pues, ¿qué medidas o qué se va a implementar para contrarrestar el secuestro? El trabajo que está haciendo nuestros gaulas, estando militares y gaula de policía, es fundamental. Y vamos a enfocarlo al tema prevención. Al hablar de secuestros, también vamos a hablar de algo que viene pegado, que es la extorsión. ¿Cierto? Entonces, uno, ¿qué hay que mostrarle a la gente y qué hay que venderle a la gente? ¿Y qué hay que decirle a la gente? Hay que educarlos y prevenirlos en el tema de posibles destrucciones y posibles secuestros. Todo el mundo habla de autoprotección. Y todo el mundo debe tener, digamos, ese pensamiento de, ¿qué puede pasar si yo hago esto? O sea, la autoprotección es fundamental. No quiere decir que ahora entonces nos vamos a autoproteger y las autoridades no vamos a hacer nuestro trabajo. Yo les hablaba de este trinomio policía, autoridades y comunidad. Que esto es importante para nosotros, entrar en las comunidades. Mire, la forma tan sencilla como con un mensaje WhatsApp, no extorsiona. Entonces, es darnos estos espacios para yo traerles acá a unidades de gaula, de Dijil, para que instruyan a las comunidades de qué se debe y qué no se debe hacer. A veces nos llegan invitaciones de personas que en la vida conocemos, pero creemos de que va a ser interesante y resulta que es una extorsión. Terminan amenazando lo que es un violador, que es un asesino de menores, y esta persona empieza a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, educar a la gente. En ese sentido preventivo, ¿no? Que la gente entienda de que hay unas... Cada vez el delincuente crea estrategias nuevas. Ellos quieren ir un paso más adelante que la autoridad en general. Ellos buscan. Si se está controlando el jefe, pues vamos a atacar, vamos a hacernos en otro lado porque ya no se puede. Pero es nosotros anticiparnos a eso, y eso lo hacemos obviamente con la información, con la prevención. Vengo yo a darle un tema, pues, el momento, el tiempo que yo duré como líder de la policía en este departamento es enfocarnos en la prevención. La prevención es fundamental a la hora de contrarrestar el delito. Y obviamente una buena reacción, pero la prevención es fundamental. ¿Y qué informe le han entregado? ¿Se presenta mucha extorsión de la cárcel de Arauca o de otras cárceles del país? No, no, no. Realmente, inclusive yo tuve una reunión con el señor teniente del INPEC. El día de ayer, casualmente, no. De la cárcel de Arauca hasta el momento no se tienen antecedentes. Es de otras partes, pero de acá no se tiene todavía esa información. Es más que todo de sectores rurales, otras cárceles, pero no de acá. De acá hasta el momento no. De la cárcel no. Bueno, coronel, le voy a hacer esta pregunta que le va a hacer el presidente de la vereda de Monserrate, William Espinosa, ahora que dice buenos días, Dios los bendiga. Pregúntale al comandante de policía qué va a pasar con la vereda de Monserrate, ya que es un territorio vetado para la fuerza pública. En la última reunión que estuve con el señor gobernador, él me dijo vamos a atacar Monserrate, no nos puede quedar grande, coronel. Esa fue la frase que me dio el gobernador. Y como autoridad, pues vamos a trabajarle y vamos a cumplirle. Ah, bueno, coronel. Ahí está la respuesta para el líder comunal. Coronel, tema de las cámaras de seguridad en Arauca, eso es permanente, eso son denuncias. Es más, a veces se comete algún hurto o algo y el delincuente pasa por las cámaras de seguridad y cuando van a verificar dicen las cámaras no sirven. Bueno, tuvimos una reunión también con el señor alcalde de Arauca Capital, donde él manifestó la preocupación de incrementarlas, adecuar las que están dañadas. Al incrementarlas estamos hablando de unas mejores tecnologías, como decía anteriormente, mejor un ángulo de visión, algo que sea un poco más desatil. Al tema seguridad ciudadana hay que meterle no solo patrullajes, realmente es fundamental, pero hay que meterle tecnología. Y eso las autoridades locales lo tienen claro. Y le están trabajando al tema fuerte para ayudarnos con ese tema de tecnología, en el tema de la prevención ciudadana. A veces no puede estar un policía, pero sí hay una cámara. Es una cámara que nos puede llevar, ya sea para un proceso investigativo o para un proceso de captura. Lo hemos visto, lo hemos visto. Una cámara pega con la otra y se va siguiendo el delito. O sea, va siguiendo el delincuente y se va dando captura. Uno lo espera inclusive más adelante. Ahí, ¿qué hacemos nosotros? Nos anticipamos. Sí, yo he notado la preocupación de las autoridades y para mí es importante trabajarle a este tema, a mejorar las que están e incrementar en el lugar donde falta. Por ejemplo, en zonas como esta. Sí, prácticamente en este sector donde estamos, la única cámara de seguridad que hay de la policía es frente a Bancolombia. Y lamentablemente no sirve. O no sé si ya estará funcionando. Pero anteriormente pasó algo por acá y fueron a buscar en la cámara de seguridad y la verdad no servía. Ojalá de esas cámaras que pongan en funcionamiento genera mucha confianza en la comunidad y también para ustedes, para lograr capturar a estos delincuentes que azotan a veces a la comunidad en la capital de Arauca. Pero lo que tenemos con el movimiento coronel es que se ha bajado el nivel de hurtos en las calles de Arauca. Realmente la percepción ha mejorado. O sea, es que el trabajo preventivo es fundamental. El trabajo preventivo. Veníamos de más del 100% en pérdida, digamos, hablando estadísticamente de delitos y ya hemos venido bajando. Hemos venido trabajando por el compromiso de la gente, de nuestras autoridades, de la Policía Nacional, para reducir estos impuestos. No solo el luto. Hay que bajar los homicidios, a pesar de que vamos ganando por entame, no lo vamos ganando. Hay que enfatizar entame. Ya estamos, vamos a hacer patrullajes conjuntos. Ejército, policía y un grupo de nosotros va para allá con la ayuda de Dios. Es enviarlo para allá para que apoye estas labores preventivas y reactivas a la hora de la comisión de delitos. Eso es importante. Sí, ya va a venir bajando, pero tenemos que seguir trabajando. El trabajo no termina ahí. Son 365 días, 24 horas al día. 24-7, como decimos. El delito no duerme. La idea es que nosotros, como autoridades, en este caso, Policía Nacional, también. Nosotros somos 24-7. Coronel, expliquémosle un poco a la comunidad, el nuevo sistema del cuadrante, porque muchos desconocen cómo se viene aplicando. Y expliquémosle un poco a la comunidad de este sentido, porque cambió el sistema o el modelo de cuadrante. Sí, el modelo de vigilancia comunitaria cambió un poco, se repotenció. Les hablaba anteriormente de la llegada nuevamente de la policía comunitaria, que hizo algo que con el tiempo se vino, se vino como relegando un poco, pero, pues, en su liderazgo del mando lo vio que era necesario y lo vio que era importante. Y realmente funciona el tema de policía comunitaria. Entonces, eso es uno de los cambios que tiene el nuevo modelo de vigilancia. Volvemos a la policía comunitaria, volvemos a la policía a pie, volvemos a la policía en bicicleta, que los frentes de seguridad... Entonces, este tema preventivo y comunitario que hacían esas unidades en cada uno de sus barrios, donde los establecemos directamente en barrios específicos. La idea es que la patrulla comunitaria esté en un barrio específico y se arraiga su barrio. Este modelo, obviamente, de policía enfocado a comunidades y territorios, se busca focalizar lo que llamamos en otros puntos calientes, o territorios un poco más complicados, para atacar más el delito, sin descuidar las otras zonas, pero atacar el delito en zonas un poco más calientes. La articulación con nuestras demás especialidades es Dijín, es decir, Dijín, Dipol, Gaula, Protección, es fundamental a la hora de hacer todo este tipo de actividades. Por eso cambia un poquito el modelo, porque se interactúa nuevamente entre especialidades internas y se abre una puerta muy grande para el tema de apoyo interinstitucional. Coronel, se ha presentado en los últimos días en el departamento de Arauca, especialmente en este municipio, algunas agresiones por parte de mujeres. ¿Qué está pasando con la patrulla púrpura en Arauca? Entendemos que usted lleva pocos días en este departamento, pero no hemos visto a la patrulla púrpura, la Policía Nacional, haciendo como campañas pedagógicas en todo el municipio y departamento. La idea de identificar todo ese tema de la patrulla púrpura, ayer me tocaron el tema de la patrulla púrpura, la patrulla púrpura, aunque parece que hay que hacerla un poco más visible, las actividades se están haciendo, pero no son visibles. Entonces, la ayuda es que le pido a ustedes, ayúdenme a hacerla visible, porque si las están haciendo, los hombres y mujeres que entregan esta patrulla constantemente hacen actividades, el tema diálogo, diálogo es fundamental en este nuevo modelo de cultura ciudadana, o sea, todo cambió, o sea, el tema de arreglar como antes se arreglaba, como hicimos en el interior a las patadas, eso ha cambiado, y entonces tenemos que entrar al diálogo, al diálogo que eso lo busca el gobierno, lo busca nuestro director, lo busca nuestro comandante de región, lo va a buscar el comandante de departamento, y los policías de las unidades lo tienen muy claro, hay que potenciar la patrulla púrpura, hay que hacerla más evidente, y eso lo hacemos gracias a ustedes, y se van a dar cuenta, que con esa evidencia del trabajo de la patrulla púrpura, pues la gente se va a dar más, la va a buscar, y se va a hacer un poco más afín a las actividades preventivas de esta patrulla. Ahí es donde entra también como el dicho, coronel, ¿qué hacer para que la comunidad vuelva a confiar en su policía nacional? Primero que todo, no pierdan la confianza, creanlo, donde los vean en la calle, háblenos, así sea solo para un saludo, para nosotros eso es vital, para mí que se me acerque alguien a saludarme, y para mí es algo... A veces ven al policía como con miedo, ¿no? Ven al policía, oye, este man, o esta persona es como malgeniada, no, acérquense, le háblenle, simplemente para un saludo, o simplemente para un problema de convivencia, lo que sea, háblenos, búsquenos, ¿qué queremos con esto de la policía comunitaria? Nuevamente, arradicar lo que le dije anteriormente, el policía a su barrio, el policía tiene que volver a su barrio, me hablaban de que el comandante lo quieren ver en la calle, a mí me gusta la calle, afortunadamente me gusta la calle, me van a ver en la calle, cuando me vea pregunten, ¿cómo le digo? Simplemente un saludo, para nosotros es, es nuestro trabajo, eso nos apaga, retribución al trabajo, que la comunidad esté feliz con su policía, entonces, la vamos a hacer. Pero es difícil que usted esté casi todos los días en la calle, porque usted tiene siete municipios, y ocho con Cubará, Boyacá. Sí, señor. Es difícil, pero bueno, una vez a la semana puedo... No, claro, 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 pero así son una horita al día, sí, una horita. César, cualquier cosa, pero toca, mira. Sí, coronel, los grupos del margen de la ley, como el ELN, la disidencia de la FARA, a pesar que están en un proceso de paz, siguen con las extorsiones, los más afectados han sido los ganaderos, los empresarios, los comerciantes, que ya van hasta por 10 mil pesos o 20 mil pesos, a los diferentes establecimientos, ¿qué se va a hacer para reducir un poco estas extorsiones que vienen haciendo estos grupos? Estábamos en Sirracol hace dos días, y ellos me hablaban de revivir los frentes de seguridad empresarial, algo que maneja la dirección de Policía Judicial de Investigación y Policía Judicial de nuestra Policía Nacional, entonces es revivir esos canales de comunicación para nosotros ser más reactivos, como decía, nuestras fuerzas militares y su Policía Nacional está comprometida con este tema de la extorsión, que no es fácil controlarla, porque para hacer extorsión usted necesita su celular, porque yo le decía, fácil, usted para hacer extorsión es muy fácil, les decía, quiero que me den los espacios para que poco a poco, venga una unidad delgado y les explique, mire, están extorsionando de esta forma, porque a veces la gente inclusive no sabe, no sabe que se ganó un vehículo, y uno cree que es que se ganó el vehículo, por favor, denme sus datos, sus claves o cédula, o le piden lo que sea, y cuando me lo empiecen, vaciar a sus cuentas, vaciar a sus cuentas. Esos links que envían ahí. Exacto, no abran links, por ejemplo, y es darnos estos espacios ustedes como, que ya hemos tenido la primera voz de la comunidad, es darnos estos espacios para que la comunidad se entere, y aprenda de lo que está pasando, de qué puede estar pasando, de cómo pueden estar extorsionando, como les digo, a veces la invitación de una persona como interesante, una vez el orgullo, una invitación de amistad, me llega, entre en el edad y ya perdió. Ahí como dice, lo mordió la vaca. Como se dice vulgarmente. Vulgarmente, lo mordió la vaca, debido a porque esos links, que llegan de diferentes partes, usted ganó un carro, que a usted le consinamos, a su cuenta, además, hace como dos días me llegó a mí, un correo electrónico, donde me decían, de la parte étnica afrocolombiana, le acabamos de consignar millón y pico, y envían un link para continuar, habrá este link, entonces ya uno conoce, que esos links no los debe abrir. Lo estaban premiando por ser de color, le dieron millón doscientos. entonces, ahí es donde vienen las famosas, o sea, o extorsiones, o como decía usted, coronel, les ocupan las cuentas. Claro, total. al abrir el link, se va toda la información, de la persona, entonces, hay que tener cuidado de eso, y lo bueno es, mi coronel, y la verdad, aquí tiene las puertas abiertas, en el sentido de lo de la, la campaña, de la patrulla púrpura, lo podemos hacer, a nosotros, la Fiscalía General de la Nación, nos envía algunos, a veces, extorsión, y eso, con mucho gusto nosotros, y también hacer como una campaña, eso, para que la comunidad, tenga conocimiento, de no abrir estos links, que envían, que desconocen, y allá donde se presentan, los robos, y después dicen, no, es que la policía, no está haciendo absolutamente nada, pero que tiene que ver la policía, con un link, que le envían a uno, y uno llegó y lo abrió, ¿no? Una de las cosas, que tiene uno como comandante, del departamento, es promocionar sus especialidades, venderlas al público, en este caso, a la comunidad, que es como nuestro cliente final, una vez, cuando los espacios, que ustedes nos den de cuenta, al comandante, en este momento, traigo al comandante, del GAULA, y nos va a dar, unos pequeños tips, en temas de extorsión, al comandante de Dijín, para que nos den el tip, en los temas de investigación, así, es eso lo que yo quiero, es vender mis especialidades, para que la gente, sepa que es lo fuerte que somos, y que tenemos. Nosotros lo que hemos visto muy activo, es al nuevo comandante del GAULA, que lleva poquito, como seis meses, o algo así. El capitán Herrera. El capitán Herrera. Para que eso lo vivimos activo, cada rato nos envían tips, de no abrir esto, no dejarse extorsionar por esto, o sea, para que todos, ellos semanalmente, nos están enviando unos tips, para dárselo a conocer a la comunidad. Hay que seguir pendiente, a la gente recalcándole, recalcándole, a veces, lo que yo le decía al GAULA, lo que hicieron, el señor alcalde de Aroca Capital, que hizo con Policía Nacional, y las demás fuerzas. Fue recurrente, y ha sido recurrente, y a veces hay que ser recurrente, porque usted le puede decir, no habrá el link, de que se gana un carro, pero usted lo va a abrir, por primera cruzada, porque es que es la conducta humana. La conducta humana es, oiga, ¿y esto qué es? La curiosidad, mata. Mata. Entonces, mata al gato. Sí, señor. Entonces, hay que trabajarle eso. Bueno, coronel, la comuna número tres, es una de las comunas más grandes, de la capital de Aroca, siempre queda un poco retirada, del centro de la capital, creo que nosotros también perdemos, la comuna tres de este sector. ¿Qué se va a hacer, para incrementar más, la vigilancia allí? Porque de allí recibimos, a veces muchas quejas, a veces no ven patrulladas, a veces no ven la policía, en este sector. El trabajo que está haciendo, de prevención, del mayor guerrero comandante, de la estación de Aroca, pues es fundamental, es importante. Inclusive, lo que yo le decía, recuerda cuando le decía, del nuevo modelo enfocado a personas y territorios, es microfocalizar los territorios, donde se presente mayor afectación. Entonces, eso es lo que se está, no revaluando, se está relanzando, para esos territorios, donde haya mayor afectación, va a haber más institucionalidad. No quiere decir, lo que le dije anteriormente, y perdón, es ser repetitivo, y volver un poquito atrás. No quiere decir, que en zonas un poco más tranquilas, no va a haber policía. No, no la va a haber. La va a haber. Más que nos vamos a enfocar, donde la nación institucional, nos la va a enfocar, en zonas un poco más vulnerables, sin descuidar las otras. Los tienen que, tienen que dar unas patrulladas, por eso le digo, cuando dan a policía, háblenle con el policía, los policías están es para eso, para hablar con las comunidades, y solucionar conflictos. Con el tema de microtráfico, Arauca se ha incrementado, a pesar que el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, se la, está jugando con el tema de microtráfico, es más, acabó con esa olla, que era casi un bronce, allí, era casi como la calle del cartucho, en Bogotá, allí en el sector, llamado, la cancha de los guires, pero se están yendo, para otros sectores, hemos visto que, se están haciendo operativos, capturas, y eso, pero hay que enfrentar más fuerte, al microtráfico, porque se está tomando Arauca, ahora, ya están con, el tema de domicilio, prácticamente, hay prácticamente, en este momento, en la oferta institucional, que voy a vender, es, siguen conmigo, y vamos a explicar a la gente, qué estamos haciendo, yo ya le pedí, una estadística, qué ollas tenemos aquí, cómo las podemos atacar, tenemos que, que, que enfrentar las primeras ollas, y cuando tengamos la primera olla, ya enfrentada, con allanamiento, yo les voy a invitar, para que me acompañen, y que todos los señores periodistas, y señoras periodistas, vean qué es lo que se hace, y lo hagamos evidente, a la opinión nacional, y mostremos, la cara bonita, que tiene Arauca, porque Arauca, es una tierra, de gente pujante, los araucanos, gente echada para adelante, es una tierra muy bonita, Arauca es espectacularmente hermosa, muy, pues orgulloso de haber llegado, y nada, por eso hay que trabajar fuerte, hay que trabajar fuerte. No, hay muchas actividades, coronel, que hace muy buena la policía, pero a veces, no la dan a conocer, y eso, pues genera, no, cuando uno ve, que los de prensa envían, bueno, y esto cuándo fue, o sea, queda uno, aunque los de prensa, no tienen la culpa, de eso, porque usted sabe que reciben orden, de la parte, de la comandancia, o el que esté a cargo, pero la verdad, todas estas actividades, son buenas, que usted las dé a conocer, como estos operativos, segundo, actividades, no solo operativos, también porque usted hace mucho, también actividades sociales, en la comunidad, entonces, esto es bueno, que ustedes lo den a conocer, por lo menos. Conmigo me acompañan, prácticamente, el encargado, el jefe de COES, que es precisamente, es la consigna que tiene, ¿no? Ah, es clara. Y es araucano, él prácticamente, recorrió todos los medios, él sabe medios de comunicación, y bueno, tenemos una unidad de acá, aquí trabajó, aquí no, claro, entonces, es una unidad que, obviamente para mí, es mucho más fácil, porque me va a abrir más puertas, ¿no? Pero entonces, ya la tiene clara, él va a trabajar más que todo el mundo, sí, sí, va a trabajar más que todo el mundo, porque necesitamos mostrar nuestro trabajo, mostrar a su comandante, a su comandante, al comandante operativo, a nuestro comandante de estación, que es importante también, el trabajo, tan, tan, a veces silencioso, pero tan importante, que hace el mayor carrer. Bueno, coronel, son las seis de la mañana, cincuenta y seis minutos, coronel, muchas gracias por aceptar la invitación, y presentarse usted, en los diferentes medios de comunicación, y dar a conocer un poco la situación de Arauca, y que, sobre todo estos planes, que usted tiene, en materia de seguridad, para el departamento de Arauca, coronel. No, pues muchas gracias, primero que todo, a ustedes, y a esta prestigiosa audiencia, que está escuchando, por darme a mí, ese espacio, de darme a conocer, mirar de pronto proyecciones, enterarme de situaciones, que se vienen presentando, y en las cuales podemos ir trabajando, muchas gracias de verdad, por este espacio. Bueno, ahí está el coronel, Carlos Angarita, el nuevo comandante, del departamento de policía de Arauca, hablando hasta ahora de la mañana, aquí en el informativo, La Lupa 6 AM, a través de nuestras redes sociales, Arauca Noticias, y La Lupa Araucana, con el fin de presentarse, y también de dar algunas estrategias, lleva poco, lleva una semana, una semana prácticamente, como comandante, esperamos que se den buenos resultados, y que ojalá se mejore la seguridad, en el departamento de Arauca.